Amigos les voy a enseñar cómo hacer un muñequito de nieve usando una toalla de baño. Una de las esquinas vamos a doblarlas hacia el centro. Yo aproveché para ocultar las etiquetas que traía esta toallita. Posteriormente uno de los picos de al lado vamos a enrollarlos de igual forma hacia el centro. Hazlo con mucho cuidado y con las dos manos para que quede lo más apretadito posible. Después vamos a enrollar el otro lado. Acuérdate de apoyarte de ambas manos porque como este material es aguadito es muy fácil que se te deshaga tu rollito. Una vez que hayas terminado te va a quedar de esta forma. Y vamos a doblar la parte de arriba hacia el centro. Nos va a quedar uno de los piquitos por fuera. Ese ignóralo. Ahora con la ayuda de una liguita de esas chiquitas que venden para el cabello. Vamos a meterla hacia el centro. Con esto vamos a formar la cabecita de nuestro muñequito. Con tus mismos deditos le vas dando una forma redondita. Ahora si te queda como un tipo fantasmita. Pero la colita que nos había sobrado vamos a metérsela por dentro. Y esto nos va a ayudar también a que nuestro muñequito se sostenga. Para hacerle una bufandita coqueta vamos a utilizar un listoncito o puede ser también un pedacito de fieltro o lo que tengas a la mano. Para darle ese efecto de bufanda le corté las orillitas haciéndole un flequito de esta manera. Y ahora si se lo vamos a poner alrededor del cuellito. Siempre la parte más divertida de nuestros arreglos es a la hora de personalizar el regalo. Recuerda que estas solamente son recomendaciones, sugerencias e ideas. Tú puedes hacerlo como mejor te parezca. Por ejemplo para los botoncitos de nuestro muñequito yo utilicé estas bolitas de peluchito. Y se las pegué con una gotita muy pequeñita de silicón. Para que si después la persona que lo recibe quiere ocupar la toalla. Las pueda despegar sin ningún problema. Para hacerle su naricita con forma de zanahoria ocupé este pedacito de fieltro. Le hice una zanahoria así súper chiquitita. Porque acuérdate que es dependiendo de las proporciones del muñeco. También ponle muy poquito silicón. Si no tienes a la mano fieltro puedes ocupar papel o cartulina. Y finalmente los ojos de nuestro muñeco ocupé el mismo material que para los botones. Si tienes más material a la mano incluso puedes hacerle un sombrerito de copa. Yo lo dejé por lo pronto así que es la base del muñequito. Y la verdad es que como sea se ve divino. Espero que te haya gustado la idea. No olvides suscribirte a mi canal. Me encuentras como Maritza con Amor. En TikTok y en Instagram.